Buenas gente, estamos en Broken Sword 2, capítulo 2, y continuamos donde lo hemos dejado. Vale, creo que tengo que darle, no a continuar, sino a reanudar, ¿no? Reanudar, París, aquí. Bueno, es lo mismo yo creo, ¿eh? Vale, pues nos teníamos que ir de aquí. Ahora tenía otra pista. Podía visitar la Galería Glees o volver a casa de Ubiér. Pues nos vamos a la Galería. La Galería Glees tenía estilo y clase, pero muy pocos clientes. Si os fijáis, este es el que sale en Broken Sword 5, el hombre este, que no recuerdo cómo se llamaba. Pero en Broken Sword 5 pilla más protagonismo. Vamos a hablar con él. A ver, señor, cuénteme cosas. Era un tipo con forma de pera y una papada digna de premio. ¿Cómo se llamaba este, tío? Era un tipo con forma de pera. No, pero habla con él, coño. Va un poco borracho, ¿no? Este es el dueño de la Galería. ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué es lo que está bebiendo? Qué rico, ¿no? No puede esperar una crítica favorable de su galería cuando sirve esta porquería. ¿Ha oído hablar del profesor Ubiér? Sí, por supuesto. Acabo de venir de su casa. Le conocen, ¿eh? Si vas a presumir de nombres, por lo menos podrías presumir de alguno que mereciera la pena. Pensé que Ubiér era un hombre respetado. Pero si su último libro no era más que una perorata pseudo-intelectual. ¿Cómo se llamaba este, tío? ¿Qué sabes del drogadicto que ha sido? Vale, ¿qué sabes de esta vasija? Señor, ¿me darías su opinión sobre esta vasija? Sí, muy rapuche. ¿Gapuche? Espantosa. ¿Y por qué la rompes, hijoputa, que es mía? ¿Qué narices se cree que está haciendo? Me ha roto la vasija. Por supuesto. No solo no tenía valor, sino que era fea y ofensiva. Ahora me la pagas. Créeme, te he hecho un favor. ¿Tos cojones? No me paga malgastar mi aliento hablando a ese gordo pomposo. Pagabela, ¿eh? A lo mejor podía sacar provecho de la situación y al mismo tiempo vengarme. Vale, tenemos que vengarnos de este tío. ¿Cómo? A ver, aquí hay como una especie de tuerca. Pero ya no me sale. Vale, vamos a hablar con Glees. El dueño de la galería. Me gustaría hacerle unas preguntas, si no le importa. Por supuesto, señor. Con mucho gusto. ¿Es inglés? Hoy en día uno prefiere considerarse europeo. Claro. No creas, ¿eh? Ya no. ¿Y qué puedo hacer por usted, señor? Ahora prefieren considerarse ingleses. ¿Qué está bebiendo ese? Ahí hay un caballero que parece estar disfrutando de su vino. No sé por qué. Era muy barato. Vale, ¿qué sabes de la piedra? A ver. Lo que le quería preguntar realmente era sobre una piedra negra. ¿Una piedra negra? Sí. Es un artefacto maya. A mí se va a estar compinchado o algo, ¿eh? No, señor. Uno no tiene mucha demanda de piedras negras. Si lo que le interesa son los artefactos mayas, tengo unas vasijas exquisitas. Yo también tenía una hasta que ese patán me la rompió. Vale, ¿qué sabes de Uvier? ¿Ha oído hablar del profesor Uvier? Claro. Su nombre es sinónimo de arte maya. Varios de estos artefactos los ha proporcionado Uvier mismo. Así que Uvier suministra la galería, ¿eh? ¿Qué sabes de la mujer de Uvier? ¿Usted cree la historia de que Uvier mató a su mujer? Si fuera verdad, ¿quién le puede culpar? Era una vagabunda oportunista. Bueno, eso es lo que he oído. ¿Y qué tiene que ver eso para matarla? ¿Ha visto alguna de las películas de la mujer de Uvier? Solo una, créame. Salí horrorizado, escandalizado y asqueado. Bueno, entonces mereció la pena pagar la entrada. La última vez que fui al cine, ni siquiera salí excitado. ¿Qué? Hacía pelis ahí tipo... Guardintongas, ¿eh? ¿Qué sabes del eclipse? Encontré esta noticia sobre el eclipse total de Sol. ¿De verdad? Bueno, bueno, qué interesante. ¿De verdad? O sea, la suda. Supongo que tendrá licencia de importación para estas antigüedades. Por supuesto. Pero eso no es mi problema, señor. El profesor se encarga de todo el transporte por mar. Nosotros solamente recogemos la mercancía de los muelles. ¿De qué muelles? Porque a lo mejor me interesa ir para allá, ¿eh? ¿Me podría decir qué muelles utiliza el profesor Uvier para importar los artefactos? Dios mío, no. No me es posible revelar mis secretos comerciales. Vale, ¿y qué sabes del tío este? ¿Vienen muchos indios centroamericanos por aquí? No, señor. ¿Esto es París? América Central queda unos cuantos miles de kilómetros al sudoeste de aquí. Derecho hasta que cruce el océano Atlántico. Que yo está en París, ¿eh? No tiene pérdida. Bueno, es que como viven muchos indios centroamericanos esta misma mañana... Ahora veis apuñados. Está lleno de turistas en esta época del año. Vale, aquí tenemos la vasija rota. La vasija estaba rota en demasiados trozos como para recuperarla. En el suelo había una antigüedad valiosa de una civilización arcaica. No me deja cogerla, ¿eh? O sea, me la marca, pero no me deja cogerla. La vasija estaba rota en demasiados trozos como para recuperarla. Vale, tenemos aquí dos tías que no hacen más que reírse. Vamos a hablar con ellas. ¿Qué os contaré, chicas? Chicas, decirme cosas. Hola, chicas. Estas no me dicen nada, ¿no? ¿Cómo nos podemos vengar del tío este? ¿Cuál es el chiste? ¿Era de estupendo? Espérate, a ver si van a estar hablando en una especie de código secreto. Si quisiera alguien que se riera de mí, para eso siempre tenía a Nico. Vale, no podemos hablar más con ellas. Vasijas mayas. A ver. Las vasijas estaban protegidas por una vitrina de cristal. No me lo podía creer. Las vasijas estaban marcadas a 5.000 francos cada una. Estaban en francos aquí todavía, ¿sabes? O sea... ¿De qué año es este juego? Es antiguo, porque lo sé, pero no sé de qué año. Máquina para tarjetas de crédito. Un vector de tarjetas de crédito no me servía para nada. Vale, ¿podemos ir hacia aquí? ¿O me llama la atención? Perdone, señor. Sí. Esa zona es privada. Ah, no lo sabía. Entonces no puedo entrar. No, señor. Vale. Vamos a hablar con el gordo otra vez, a ver si me dice algo nuevo. A ver, gordi, ¿qué te cuentas? ¿Cuál es la diferencia entre mi vasija y las demás vasijas? La tuya está rota. Qué obvio es. Usted es un vago pomposo y presuntuoso. Muchacho. A palabras necias, oídos sordos. Ya había tenido suficiente de hablar con esa babosa. Vaso. Por la forma que el tipo estaba sujetando el vaso, hubiera necesitado una llave inglesa para quitárselo. El vaso estaba medio lleno de vino. Vale. El vaso va a ser imposible quitárselo, ¿eh? Pero coger algún líquido y echárselo en el vaso, sí. A ver el cuadro. Esferas en un erial estéril. Muy profundo. Esferas en un erial estéril. Muy profundo. Vale, ¿habrá alguna vasija que esté llena o algo? O lo mismo, tenemos que cogerla y llenarla nosotros. Las chicas no me decían nada. Este me decía algo nuevo después de eso. Vasijas mexicanas, ¿dónde? En Perú. Oiga, no estoy interesado en comprarlas. Ah, ya veo. En ese caso, si me perdona... Lo mismo deberíamos ir a casa de Uvier, ¿eh? Y luego volver. Podríamos echar un vistazo a ver qué encontramos por ahí. Y a lo mejor sacamos información para luego traérselo al tío de la galería. Vale, esto es el café Casa de Uvier. No, pero en Casa de Uvier era donde estábamos antes, ¿eh? Y no vimos nada. ¿Podemos llamar a alguien? No había nadie más a quien quisiera llamar. Vale, vamos a mirar. Pero en teoría aquí es donde empezamos y no había nada. Pero como me ha dado la opción al inicio de poder venir aquí... El bolso... La botella, la araña muerta... No, no parece que haya mucho aquí, ¿eh? A ver si me deja llevarme el tequila. Ya he bebido el sucido. No. Vamos a volver a la galería. Aquí no hay nada. En el café tampoco, porque estaba el camarero y ya está. No tiene por qué haber nada allí. O sea, la clave está en la galería. Tenía dos sitios para elegir. El café Monfasón o la galería de arte. Vamos a la galería. A ver. A ver este cuadro. El descampado. Llegué a la conclusión de que era demasiado minimalista para tanto dinero. Pues anda que el otro que está blanco completamente. El descampado. Llegué a la... Rectángulos en un paisaje desolado. Muy cubista. Podía ver un estilo determinado que estaba surgiendo en la obra de este artista. Cubista, pero si está en blanco. Esto es más minimalista imposible. Vale. Tenemos aquí objetos. A ver qué podemos usar. Si te pego un dardazo... No, en el vaso no. Con el hombre. No creía que estuviera interesado. No, no. Si es para tirárselo. Vale. Mira, tengo un tanga de aquí. No creía que estuviera interesado. No, pues tiene una pinta salió. Podría echarle el gusano en el vaso a lo mejor. No, seguro que no. Que sí, que sí. Que esto es una buena idea. Con hombre no. Con vaso. No. Pinta labios. No creía que estuviera interesado. Vale, ¿qué tenemos que hacer? A ver si me dice el Gliss este algo más. No quería preguntarle nada más al hombre. No, ¿y este queremos preguntarle algo más? O tampoco. Ya había tenido suficiente de hablar con esa babosa. Vale. ¿Podremos coger de alguna forma la vasija? ¿Esto qué era? Era la carta para Nico de ese desgraciado de Lobinó. Asquerosa. La carta. No creo que les interese. No creía que estuviera interesado. No, yo tampoco. Pero por probar... ¿Qué sabes del Eclipse? A ver. No creía que estuviera interesado. ¿Y le interesa algo o no? A ver las tías estas. Si me dicen algo nuevo. Si quisiera alguien que se riera de mí... Para eso siempre tenía a Nico. Estoy perdido, ¿eh? Necesito averiguar dónde consigue Gliss sus artefactos. Pero no quiere decírmelo. Quizá pueda encontrar esa información en algún lugar de la galería. Vale. Así que lo que tenemos que hacer es aquí. Y posiblemente me lo tendría que decir ese. Aquí me va a echar. Un lector de tarjetas de crédito no me servía para nada. Era la máquina para leer tarjetas de crédito. Si pudiéramos mirar las cajas... No, si solo voy a ver de dónde vienen. Está muy desordenado, señor. Vale, vale. Habría que distraerle de alguna forma. Se parecía a Lobinó, pero en más viejo. La misma expresión arrogante. El mismo desdén en los ojos. Y la misma puñetera cola de caballo. A ver, es que este nos puede decir algo. Pero habría que confirmarlo mirando. A ver, tengo una idea. Había tenido suficiente de hablar con esa babosa. Tengo una idea. Tenemos que vengarnos de este, del corto. Podemos hacer que rompa algo. El otro vaya a llamarle la atención. Y aprovechar ese descuido para ir a mirar. Esa es mi idea. Pero para eso deberíamos echar algo en el vaso. O interactuar con las vasijas. No creía que estuviera interesado. A ver. Si lanzamos el dardo a estas vasijas de aquí. Están muy separadas de él, de todas formas. Debería ser la que tiene atrás. No me lo podía creer. Las vasijas estaban marcadas a 5.000 francos cada una. Chicas, ¿queréis un tanga? Si quisiera alguien que se riera de mí. Para eso siempre tenía a Nico. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. A ver. Clips me impide examinar los cajones. ¿Cómo llego hasta allí? Crear una distracción. Eso lo sabemos. Tenemos que hacer que estén más borrachas aún. Vale. Es lo que estaba pensando. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacer que se emborrache aún más? Teníamos el tequila en casa de Eloy. No podríamos... Lo que se me ha dicho es que no quería beber más. Si nos hubiera dejado cogerlo... Podríamos traérselo... Y ofrecérselo. Que seguro que dice que sí. O podría traer... Algo de la cafetería. Vamos a mirar. No sé. Pedir vino para llevar o algo. O robarle la petaca a este. Este tenía una petaca aquí. Con absenta. Si se la pudiera quitar... ¿Qué te cuentas? Háblame de Nico. Estoy intentando encontrar a mi novia. La han secuestrado. ¿Secuestrado? Sí. Y era nuestro primer día juntos después de muchos meses. ¡Qué pena! Dios mío, es deprimente. Se ve que te importa mucho, ¿eh? Se le ha cogido. Cogí la petaca y me dio en la nariz el fuerte olor de la absenta. Una bebida alcohólica muy fuerte e ilegal. Vale, pues vámonos de aquí, ¿no? O podemos seguir... Vamos a hablar con él un poquito. Perdone, ¿qué? ¿Qué ha sonado? Son los golpes. Aquí en el juego, ¿eh? ¿Ha oído hablar alguna vez de Carol Claymax, la actriz de cine? Eh, sí. Pero no me gusta el tipo de películas que hacía. Son las gocerías como esas las que han causado el declive moral del mundo occidental. No me digas. ¿Es verdad que a Carol Claymax la mató su marido? Esa es la primera noticia que tengo. Pensaba que se había retirado. ¿No he hecho de menos ser un gendarme? Ah, claro que lo he hecho de menos. Vale. Este no creo que me diga mucho, ¿eh? Un día respeto, pero eso se acabó. Ahora eres un borracho, ¿no? Vale, vámonos a la galería. Podría visitar a la galería Gliss o volver a casa de Hubier. ¿Vamos a la galería? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Ah, vale, no es nada. Me lo he imaginado yo. Pues ahora que tenemos la absenta, se la podemos echar en el vaso. Que se emborrache, destroce esto. El otro, vaya a ver qué cojones está haciendo el tío este. Y aprovechar y ver los carteles ahí con la distracción, ¿no? Vamos, mi idea es esa. Esa es la absenta, ¿no? Absenta con vaso. Con hombre no, coño. Con vaso ahí. Sin que se entere. Vale, vale. La idea era cogiendo forma, ¿eh? Puse un poco de absenta en el vaso y esperando que no se diera cuenta del cambio de color. ¿Has puesto algo en mi bebida? No, que va. Sí, ¿qué le parece? Bueno, sin duda, mejora el vino de Glish. La verdad es que me podría llegar a gustar. Yo nunca he probado la absenta, la verdad. ¿Quieres un poquito más? Tenemos más. Si me permite... Ya, es tú, bebé. Ya verás cómo te gusta. Ahí está. Lo que yo había pensado. ¿Podemos movernos? No. Ahora sí. No me pillara aquí, ¿no? Bueno, ¿qué? En la caja de embalaje no había nada más que relleno de poliestireno. Pero pegada en un lado había los restos de una etiqueta. ¿Y qué pone? Era una caja de embalaje robusta. La caja de embalaje solo contenía virutas de poliestireno. Etiqueta. Destino... París. Faltaba el resto de la etiqueta. Marsella, ¿no? Marsella sería. Vale, aquí ya nada. Nos hemos vengado. ¿Qué te cuentas, Gliss? ¿Eran muy valiosas esas vasijas? Las vasijas están aseguradas. Pero las estanterías no... No tienen ni idea de lo que me costaron. Pues que te las pague. No iba a malgastar aliento hablando con ese borracho. Estaba fuera de combate. Se podía ver que Gliss no estaba contento. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto qué es? Máquina para tarjetas de crédito. Lo que hemos cogido... ¿Qué pasa si hiciera un trego? ¡Fuera de aquí! Creo que me tengo que ir, ¿eh? Se podía ver que Gliss no... ¡Fuera de aquí! Que yo no te he roto nada, ¿eh? Así que tranquilito. A ver las chicas. ¿No me van a decir nada? Si quisiera alguien que se riera de mí... Para eso siempre tenía a Nico. Vale. Hemos cogido esto... Era la etiqueta con el nombre Cóndor Transglobal. Alguien que nos dé información de esto. ¿Quién? Podríamos ir a la cafetería. Ir a la cafetería e intentar llamar. ¿Qué iba a llamar? Intentar hablar con el gendarme... Y a ver si sabe algo de esa compañía. Vamos a probar. Si no lo esté, pues el camarero. A lo mejor sabe algo, ¿no? Perdone, ¿qué? Nada. Camarero. ¿Necesita algo más? No quería decirle nada. El camarero no. Y este tampoco me dice nada. Tenía tantas ganas de ver a mi chica, pero ella quería ir corriendo a ver a un profesor. Ya veo. Y cree que tiene un asunto amoroso con este profesor. Mire, olvídelo. No importa. ¿No intentó apelar su retirada del cuerpo? No, este no nos dice nada, ¿eh? Era mi palabra contra la del inspector jefe. Y él era amigo íntimo del director del museo que se suponía que estaba vigilando. No, este no me dice nada. Podría visitar la galería Gliss o volver a casa de Hubier. Es que en casa de Hubier, ¿qué tenemos? Tenemos el teléfono, que a lo mejor podemos llamar ahí si encontramos el número del cóndor este, ¿no? No perdemos nada por probar. Si no... Subir no hay que subir, eso seguro. No había nadie más aquí. Pues hay que volver a la galería. Tenía dos sitios para elegir. El café Monfasón o la galería de arte. ¿Vamos a la galería? Con esos precios no me iba a acercar a las vasijas. Tenemos que darle algo a alguien. Eh, niñas, ¿queréis absenta? Si quisiera alguien que se riera de mí, para eso siempre... Nah, que os den. No, estas no me dicen nada. A ver, hemos cogido el papel a la mitad. Y se supone que tenemos que buscar la información completa, ¿no? Era la etiqueta con el nombre Cóndor Transglobal. Cóndor, sí. Tiene que haber algo aquí más atrás. Otra etiqueta que esté... La caja de embalaje solo contenía virutas de poliestireno. Cajón. Era una caja de embalaje robusta. Muy bien, ¿y qué? La máquina para las tarjetas de crédito tiene que tener alguna utilidad, ¿eh? Si no, no estaría ahí. ¿Qué pasa si uso esto con esto? Nada. Espérate, ¿podemos robarle la tarjeta de crédito a alguien? No. A ver qué hay que hacer. Tengo la etiqueta de embalaje. ¿Qué más necesito saber? Examina el recorte de periódico. Era el recorte de periódico sobre el eclipse inminente. Dentro del recorte había envuelto otro trocito de papel. Era el estado de cuentas del cajero automático del banco de la cuenta de Hubier. Las tres últimas extracciones eran por cantidades grandes y todas ellas se habían hecho en Marsella. Empezaba a tener sentido. Ahí están los muelles. Hubier estaba conectado con Transglobal, que transportaba su mercancía desde un almacén en Marsella. Así es como la etiqueta rota de Transglobal decía Marsella, no Mar. No era una buena pista, pero era todo lo que tenía. Me dirigí inmediatamente para coger el tren de la tarde. Claro, y yo que sé que tengo que mirar el recorte de periódico, ¿sabes? Es que... manda huevos. Pues estamos en Marsella, gente. Más precisamente en el puerto. Estaba casi amaneciendo cuando llegué a Marsella. Seguí a Cóndor Transglobal hasta un muelle desolado. Vale. Cobertizo. Vaya, a ver. Coño, un perro. Por ahí va a ser imposible. Señor, ¿me deja pasar? ¿A qué viene eso? No lo sé. El perro se ha puesto como loco sin ninguna razón aparente. Está entrenado para eso. La idea es disuadir a cualquiera que pretenda ser intruso. Ah, vale. Ya lo entiendo. Lo siento. No pasa nada. Pero acuérdate de que es un perro de ataque entrenado. O un asesino. Vale, vale. Eh, ¿pero me dejas pasar o qué? A ver, ventana. De aquí no podemos coger nada, ¿no? Tiene una trampilla ahí. Qué cerdo, ¿no? Tirando ahí la basura al agua. Hola, buenos días. ¿Sabes qué hora es? No, no llevo reloj. Como solía decir mi padre, no me interesa el tiempo. Bueno, pues llegas demasiado temprano. ¿Qué hora es? A ver. De todas maneras, ¿qué hora es? La aguja grande está en el 4. ¿Por qué no estás en la cama? Puedo explicarlo todo. No importa, no me interesa. ¿Qué son las 4 de la mañana? A ver la hora. ¿Qué hora abres las verjas? A las 7. ¿Te importaría si me quedo que abran los muelles? Haz lo que quieras, pero vas a tener que esperar bastante. El domingo. Y mañana empiezan las vacaciones nacionales. Todo está cerrado durante un mes. Vaya, ¿quién iba a decirlo? O sea que no nos abre ni de coña. A ver, háblame del perro. ¿Ese perro es tuyo? No, que va. Viene con el trabajo. Yo solo lo alimento de vez en cuando. Muy de vez en cuando. De vez en cuando, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? 20. Es raro. ¿Para un perro? Es su número de registro. Perro de seguridad número 20. Anda, que os habéis currado el nombre, ¿eh? Tiene 20 de la rabia. No, que va. Solo tiene mala leche. Como ya te he dicho, es un perro de ataque entrenado. Lo conocido cuando era un cachorro. Y le hicieron cosas en la cabeza hasta que le convirtieron en lo que es ahora. A ver, háblame de la empresa esta. ¿Has oído hablar de Condor Transglobal? Claro, tienen un almacén aquí. Bueno, ¿podría echar un vistazo? No, hasta después de las vacaciones. Vuelve en un mes. No podemos esperar tanto tiempo. Tengo que hacer una entrega para Condor Transglobal. ¿Dónde está tu equipo? Más o menos a un kilómetro por la carretera. ¿Y has andado hasta aquí? Dios, ¿estás loco o qué? No, que va. Era fácil. Solo he puesto un pie delante del otro. Le estamos enseñando a andar. ¿Me vas a dejar que haga mi entrega? No, sin hacer el papeleo. Tú haces los papeles, haces tu entrega y yo me llevo una buena parte. ¿Qué papeles? A ver. ¿Conoces a Oubier? ¿Has oído hablar alguna vez del profesor Oubier? Yo. Ninguno de mis amigos son profesores ni nada así. Ya. Esto es clave, ¿eh? Si me pregunta por ello, la estufa tiene que ser clave. Así estás. A ver, a mí me gustan, pero judías todo el día no es bueno, ¿eh? ¿No te cansas nunca de comer judías? ¿Y cuál es la alternativa? Prefiero las judías, ¿eh? ¿Has considerado alguna vez cambiar la dieta? ¿Qué hay de malo en judías y cerveza? ¿Necesitas que yo te lo diga? Estás expulsando metano suficiente como para llenar un dirigible. Metano, ¿eh? ¿Metano o una hoguera? Estoy buscando una mujer joven. ¿En los muelles? ¿En qué tipo de mujer estás pensando? No lo entiendes. Estoy intentando encontrar a mi novia. Bueno, pues yo no la he visto. Y le deberías decir que los muelles no son lugar para una joven. Están sucios y son peligrosos. ¿Peligroso por qué? Estoy seguro de que trajeron aquí a mi novia cuando la secuestraron. ¿Qué? ¿Que alguien ha secuestrado a tu novia? Correcto. Si me la dejaron inconsciente con un dardo envenenado indio. ¿Un dardo envenenado, eh? Sabía que no me creía. Pues le enseñamos el dardo, ¿eh? Este es el dardo que el indio disparó a mi novia. Eso sí que es extraño. Pero no veo por qué esperabas encontrarla aquí. Es que tampoco le podemos dar mucha información, ¿eh? Este tiene pinta de salir. Seguro que quiere el tanga a cambio de algo. Tengo estas medias exóticas. Quítalas de ahí, pervertido. Vale, vale. No, el pervertido soy yo. Mira esta carta. Es asquerosa. ¿La has escrito tú? No, no. Es una carta de un admirador de mi novia. Si yo fuera tú, le partiría la cara. No es mi estilo, pero gracias por el consejo. Vale, pues hay que seguir hablando del cóndor este. ¿Sabes en qué tipo de negocio se está metido cóndor? A mí me pagan por vigilar la verja. Sus negocios no son cosa mía. Ahora me tengo que ir, pero volveré. Estoy impaciente. Venga. Bueno, hemos agotado los diálogos aquí. Vamos a guardar aquí, gente. Y a ver si conseguimos para el siguiente capítulo alguna forma de entrar, ¿no? Guardar partida. París Café. Confirmar guardar. Marsella vaya. Ahí. Pues, gente, poco más. A ver si para el siguiente capítulo, lo he dicho, conseguimos cruzar por aquí y entrar en la empresa esa de Cóndor. Poco más. Nos vemos en el próximo.